Bien, a continuación, nuestro bloque, América Mining, nos conectamos directamente con José González, el editor internacional de la revista Rumbo Minero. Nos conectamos a Nueva York, a Wall Street. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Jorge. Encantado de estar siempre con ustedes todas las semanas. Cuéntanos un poco, José, en las perspectivas del petróleo para el 2024, sostenías que las adquisiciones de Occidental Petroleum, Excommobil y Chevron en el 2023 indicaban que la consolidación de productores convencionales con los de Esquisto confirmaría un periodo de estabilidad en las cotizaciones del crudo, además de la búsqueda de economías de escala. Esta semana se ha anunciado otra adquisición de la Diamond Black Energy adquiriendo Endeavor Energy Resorts. ¿Qué está pasando en la cuenca pérmica de los Estados Unidos donde las adquisiciones parecieran no detenerse? Además, José, en una época que estamos hablando del cobre y de la electromovilidad y vemos movimientos fuertes en Estados Unidos con respecto al petróleo. Cuéntanos un poco. Es correcto, Jorge. La fusión de Diamond Black y Endeavor creará una compañía de 50 mil millones de dólares y confirma precisamente una consolidación en el sector energético vinculado al petróleo. Endeavor, según el Wall Street Journal, es una de las productoras más preciadas en la cuenca pérmica, que es la mayor productora de petróleo de esquisto, el fracking mundial, ubicado entre los límites de Texas y New México. La adquisición deja la marca en Aconoco Félix, que domina la producción en la pérmica y podría llegar a producir, combinando ambas compañías, 400 mil barriles de petróleo al día. Ahora bien, la transacción en la cuenca empieza a subrayar el fenómeno que los analistas de petróleo vienen señalando ya desde hace varios meses. La caída de la productividad de los pozos de petróleo en la pérmica y la posibilidad de que la misma haya llegado ya al pico de su producción potencial. Según el Journal, la producción de petróleo en los Estados Unidos incrementaría solo 170 mil barriles este año, luego de haberse incrementado en un millón el año pasado, pudiendo ser el menor incremento desde el año 2016. Los Estados Unidos son actualmente el mayor productor de petróleo del planeta con 13 millones de barriles diarios comparados a 11 millones en Arabia Saudita y 6 millones en Rusia, cuyos incrementos en producción a los niveles actuales han permitido mantener las cotizaciones de crudo bajo control a pesar de los recortes de la OPEP Plus y la invasión en Ucrania y la guerra en Gaza. En el caso de la pérmica, que produce 6 millones de barriles de crudo diarios, habiéndose duplicado la producción desde el año 2014, no solo se trata del agotamiento de las reservas existentes que se podrían agotar en una década, sino de la ausencia de innovación tecnológica en los procesos de fracturación hidráulica de roca que permite la producción de los esquistos bituminosos, de agotarse la producción pérmica que no podrían compensar las cuencas Eagle Ford en Texas y la Bakken en North Dakota, las cotizaciones del Brent podrían pasar, dice Morgan Stanley, de un margen actual de 75, 80 dólares por barril a 80, 85 dólares por barril. Como señalas, Jorge, la transición energética ya está en franco proceso, pero va a tomar tiempo. De ahí que, como mencionábamos la semana pasada, hay un desánimo con los vehículos eléctricos y que hay una conclusión de que antes de consumir menos petróleo vamos a consumir más petróleo. ¿Ellos explica de alguna forma el intento de Estados Unidos y Europa de normalizar la relación con Venezuela y el interés que hay en Argentina en Vaca Muerta, que es una de las fuentes de las reservas mayores de petróleo de esquisto en el Neuquén, en Patagonia? Muy interesante, José, porque podemos continuar hablando también en el campo del petróleo de esta noticia que ha impactado la semana. Berkshire Hathaway, que es una compañía que lidera el famoso Warren Buffett, Warren Buffett, mejor dicho, ha vendido sus acciones en Apple, una compañía de tecnologías de la comunicación, para a su vez comprar en Chevron y comprar acciones de Occidental Petróleo, en lo cual, en la condición de oráculo que tiene Buffett, se puede considerar que podría ser una apuesta muy significativa en el campo de los hidrocarburos. ¿Cómo se está viendo este tema? Es así, César. Sorprendió la noticia. Berkshire Hathaway, la compañía jodla de Warren Buffett, como señalas, que es el inversionista más reputado del mundo, acaba de reducir su posición en Apple, acaso la más preciada en su portafolio, a 176 mil millones de dólares. Esos son 41 mil millones de dólares más en exceso del PBI peruano. La reducción en la posición fue revelada por la compañía en su reporte a la SEC, la Superintendencia de Valores de los Estados Unidos, en su reporte del cierre del año 2023. La venta representa un 1% de lo que tenía en Apple, los 29 mil millones de dólares, que ahora posee 5.9% de las acciones de la compañía, siendo el tercer mayor accionista en Apple. Y más de la mitad del portafolio, su posición en Apple, es más de la mitad del portafolio de Berkshire, que son 300 mil millones de dólares. Los fanáticos del oráculo han analizado los reportes de las posiciones de Berkshire para determinar el porqué de la venta y el destino que implica la diversificación de la misma. Ya han descubierto que los beneficios de la venta se han invertido, como señalas, en el sector energético. En el último trimestre del año, Berkshire incrementó su posición en Chevron en 18% para llegar a un monto total de 18 mil millones de dólares y Occidental Petroleum en casi 9% para llegar a 146 mil millones de dólares. Como comentábamos con Jorge, es una buena noticia para las petroleras, pero acaso mala para los consumidores. Como decían en Juego de Tronos, Winter is coming a prepararse para incrementos en las cotizaciones del crudo. José, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo de todo el equipo de Digama, liderado por Fanny acá en el Perú y por ti internacionalmente con respecto a la parte editorial de Rumbo Minero. Con ello quiero presentarles a todos la última edición Compendio de Proyectos Mineros y Ampliaciones del Perú y América, edición 2024. Usted puede entrar a www.rumbo-minero.com y puede acceder a todo el compendio de ampliaciones y proyectos mineros, no solamente del Perú, sino ahora de América, por supuesto, con el apoyo siempre de American Mining de José González. Muchas gracias, José. Un placer, me ha encantado siempre. Bien, César. Sí, Jorge, momento de anunciar el bloque de Activos Mineros AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito, devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de La Remediación Ambiental Minera. En AMSAC recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial. Dentro de las 35 empresas de la Corporación Fonafe, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno, ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN. Y por ello, nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. Bien, nos encontramos ahora con Eduardo Rabines, empresario minero en la región La Libertad. Vamos a hablar de la lucha contra la minería ilegal en Patás. Ya hemos visto lo que ha pasado en Patás, lamentable, y también hemos visto la situación en que se encuentra Patás. Él nos va a contar un poco más sobre lo que está pasando, dándole la bienvenida a Eduardo Rabines, quisiera preguntarle. Usted como empresario minero que trabaja hace muchos años en la región La Libertad y que vive en carne propia lo que sucede en esta región, debido a la minería ilegal, sobre todo en Patás, ¿puede contarnos un poco su experiencia de lo que está pasando en la región? Más que mi experiencia, yo diría que para saber el problema presente, hay que saber el pasado, porque si no sabemos el pasado, además estoy acá. Entonces es como ir al médico y decirle al médico, oiga, me duele la cabeza, y el médico me dice, a ver para verle sus uñas, entonces me estoy yendo por las ramas. Entonces, la minería peruana tiene una historia legal muy añeja, eso nos remontamos a principios del siglo XX con este presidente que se apellidaba Romaña, que hizo el primer código de minería, y de ahí fue saltando, 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 por largos años, 50 años la primera vez, después un tiempo más hasta Odría, de ahí un poco más con Belaunde que se hace la ley general de minería, después llegamos al innombrable general que nos gobernó en 1968, y que fue un gobierno comunista, pero no obstante, siendo comunista, fue en algún aspecto ya quizás con Morales Bermúdez, la cosa fue más racional, porque se hizo algo muy interesante, hubo el Banco Minero, hubo el Ministerio de Energía y Minas, y hubo Minpeco, entonces el Banco Minero era el que daba la plata para que se haga minería, y en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a las posibilidades de cada minero, se le daba las facilidades económicas y se construían las plantas zonales, y el Perú, a lo largo y a lo ancho, se llenó de plantas, habían plantas concentradoras por todos lados. Queremos concentrarnos, Eduardo, en la situación de la libertad, como le preguntó Jorge en ganas del tiempo. Sí, es que justamente ahí voy, ¿no? Ahí voy, si no, no se va a entender, lo que trato de hacer es un poquito de docencia para que la gente entienda, si no, no va a entender nada. Entonces el Estado dejó el área vacía, libre, desapareció toda esa inversión que se hizo en la cordillera de los Andes, y eso al dejar algo, si usted deja un terreno libre, una casa libre, es muy posible que otros la invadan. ¿Quién es el culpable de esta situación actual? Es el Estado peruano, es el culpable. Y ahora se le pide, interesante lo que cuenta, porque ahora se le pide al gobierno que ponga refinerías, por todos lados, pero ya había un antecedente, ¿no? Donde habían funcionado las cosas de esa manera, y eso se perdió. Pero, como vuelvo a repetir, ya ha habido una historia minera, ¿no? Que la han destrozado. Y lo cierto es que hay unos fenómenos muy, muy interesantes, y que yo he aprendido, porque yo he tenido que aprender este cambio minero, en esos 10, 12 años que se falta a lo que es el medio ambiente, porque todos esos mineros artesanales comenzaron a contaminar con cianuro. Entonces, su ignorancia, su falta de apoyo, su abandono, por ser peruanos de quinta categoría, porque hay unos de ellos que ni siquiera tienen el DNI, yo ando por toda la cordillera, en la sierra, en el norte, y hay gente que no tiene ni DNI. Créanos, Eduardo, que todo eso hemos conversado muchas veces acá en este programa Rumbo Minero. Usted entenderá que lo tenemos prácticamente... Voy al punto, voy al punto. El punto es, por ejemplo, le pregunto, desde la instalación del Reinfos, el registro para esta minería informal que se hace en el gobierno de Yantumala, y que ya está próximo incluso a vencer por las determinaciones que se han dado y que ha ocasionado lo que le habíamos preguntado inicialmente, la situación de patas y la declaratoria de emergencia en la región La Libertad. Te digo un hecho muy importante que casi nadie lo ha notado. Durante esos 12 años de esa minería, digamos, informal, y después que ya se dio la formalización con Toledo y se comenzó a progresar en la ley, hubo muchos mineros formales que en lugar ya de cianurar en la sierra, comenzaban a llevar sus minerales para cuidar el medio ambiente a muchas plantas que se crearon en la costa. Normalmente las plantas estaban cerca de la mina antes, ahora ya no. Con este fenómeno que hubo, a los mineros formales se les permitía transportar su mineral hasta esas plantas y ya no hacían contaminación al medio ambiente. Y esas plantas que ahora existen por todos lados, en la costa peruana, son un paliativo contra la contaminación al medio ambiente, porque ya no se cianura. Esas plantas compran ese mineral y lo transforman. Entonces, esa es la parte positiva, diría yo. Además que se ha generado más trabajo. ¿Cómo se soluciona todo esto? Acá hay un problema de dinero. Y ese problema de dinero, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo le damos cabida a todos esos peruanos humildes que están en la cordillera de Los Ángeles queriendo ganar un pan para llevar a su mujer y a su tija? Y que están en la informalidad. ¿Cómo? Bueno, hay formales y en proceso de informalidad. Por eso, pero que están en la informalidad, ¿cómo sería eso? El Estado tiene que ir a darles el apoyo, pero entre tanto, ¿qué necesita el Estado peruano? Dinero, ingresos. ¿Cómo captas tu dinero e ingresos? A todos esos señores, sin diferencias, presentan su procedimiento de venta de mineral y van y pagan una retención a cualquier banco, una retención de 5% o 8% y eso es dinero que le entra al gobierno peruano para que pueda hacer los hospitales, los puentes, las buenas vías de comunicación. Eso se arregla en 24 horas. Hay dos anuncios importantes últimos que bien lo refirió Jorge León Benavides al iniciar el programa Eduardo y está referido a declaraciones del ministro, nuevo titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani. Él ha dicho que en el tema de la formalización es necesario estudiar muy bien cuál ha sido el proceso veloz y rápido, con lo cual algunos mineros informales han logrado esa ansiada formalización, pero también refiere que hay cerca de 500.000 trabajadores vinculados a la minería informal y cerca de un millón de personas en total involucradas y ha insistido en que va a estudiar esta problemática. ¿Usted qué esperaría de ese estudio? ¿Pisás alguna flexibilidad para que se pueda permitir de alguna vez que las personas que realmente están en proceso de informalización lo puedan lograr? No solamente a los que están en proceso de informalización, sino que hay mucha gente de escasa cultura, de modesta educación, que están en los cerros y ni siquiera conocen, ni siquiera saben cómo llegar a una oficina del Estado. Entonces, el Estado no puede cruzarse de brazos y decir no que lo hagan los privados. No, el Estado tiene que salir al campo. Tiene que salir ahí, correcto. Tiene que salir al campo. Ok, muchísimas gracias. Gracias. La verdad, señor Eduardo Rabines, nos ha quedado muy corto el tiempo. Lo vamos a invitar de nuevo porque tiene bastante información que darnos. Y le agradezco, antes que termine, le agradezco esa parte de contarnos la parte de la historia de la minería, cómo ha ido evolucionando, porque sí es importante entender de dónde vienen las cosas. Muy cortito, por favor. Yo estoy muy contento que al fin en el Ministerio de Energía y Minas hay un profesional calificado. Estamos de acuerdo. Yo estoy realmente, recién creo que están empezando a usar el cerebro en el Estado y están poniendo a gente idónea. Gente de campo, pues, que sabe. Y hay otro señor en economía, no sé cómo se llama, porque yo ya hasta me he olvidado de los nombres de quienes me gobernaron. De acuerdo. Porque no me siento gobernado por ello. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Un ratito quédese ahí. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Chicoma con Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Se para eso están en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Race Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Tumi Race Boring